El sonido Cóndor El sonido Cóndor El sonido Cóndor El sonido Cóndor No existe otro porque los demás son copias de este sonido Soy mejor, es bueno, sonido cuando es bueno. Soy mejor, es bueno, sonido cuando es bueno. Soy mejor, es bueno. Soy mejor, es bueno, sonido cuando es bueno. Soy mejor, es bueno. Soy mejor, es bueno, sonido cuando es bueno. Soy mejor, es bueno, sonido cuando es bueno. Soy mejor, es bueno. Es espéralo.